Aproximadamente a las 6 de la tarde, en la calle 4 de enero Izucre, recientemente inaugurada por el municipio del Cantón Pastaza, los moradores interrumpieron el tránsito vehicular, exigiendo se tomen medidas de seguridad a fin de evitar desgracias por la gran velocidad que imprimen los vehículos en este sector. Lo que pasa es que el barrio ya está cansado, está harto de que los carros pasen por aquí a más de 100 kilómetros por hora. Ya anoche hubo un atropellado aquí, hay choques en los postes, hay de todo aquí. Y la gente está con miedo de que aquí hay gente que hay muchos niños chiquitos aquí y ese es el peligro porque los carros aquí no respetan nada, no respetan el paso cebra, no respetan nada aquí. Ya ha habido un choque, al vecino de acá le chocaron el carro, hay en toda la curva, hay un chico accidentado, entonces ahora que están esperando, que hayan muerto para ayudarnos. Lo que los moradores exigen es la colocación de reductores de velocidad. Que se haga un rompevelocidades aquí, unos cuantos rompevelocidades para que haya más seguridad, los carros puedan bajar la velocidad y toda esa nota. O sea, nosotros hicimos un chapa muerto aquí por lo que hay muchos niños aquí que ellos no están mirando si hay peligro o no hay peligro, ellos pasan nomás la calle y hay carros que pasan a toda velocidad, en especial las madrugadas. Luego de un diálogo con la Policía Nacional, se procedió a retirar los escombros a fin de normalizar el tránsito vehicular, informó para Zonovisión Pablo Alascano.